Con el permiso de la Presidencia. Adelante, por favor. Buenas noches, compañeras y compañeros legisladores. Hoy, una vez más, se está apostando al populismo penal y a las soluciones cosméticas ante problemas de fondo. Esta reforma está criminalizando el uso de percusores químicos. Lo que no advierte es que esta iniciativa en los hechos estará encareciendo el mercado de medicamentos lícitos y, a su vez, incrementará el desabasto y el mercado negro de medicamentos. Otro tema grave que están dejando pasar es que en este dictamen se pretende eliminar la referencia al Consejo de Salubridad General, en el cual convergen secretarios de distintas materias. Y pasar sus funciones únicamente a la Secretaría de Salud, lo cual tendrá como consecuencia la falta de análisis de todos los aspectos y materias que convergen en una medida como la que hoy se propone. Dada la gravedad de lo anterior, es que presentamos esta reserva en el tenor de regresar al Consejo sus facultades. Concentrar los procesos que le corresponden a diversas autoridades y concentrarlos en uno solo es un grave error. La producción de narcóticos, ahora solamente drogas sintéticas, como se pretende establecer, no es una cuestión exclusiva del ámbito penal y de la salud. Se trata de cuestiones regulatorias de medio ambiente, de economía, de educación y de desarrollo social. Por ello, es importante que no se deslinde de sus funciones al Consejo de Salubridad. Compañeras y compañeros diputados, en la bancada naranja estamos a favor de legislar para detener la producción ilegal de drogas sintéticas. Pero no estamos de acuerdo en hacerlo de esta manera reactiva e irresponsable, en la que por el contrario ponemos en riesgo la producción legal de medicamentos. No podemos seguir pretendiendo combatir este grave problema únicamente con más penas, con más punitivismo y con más militarización. En el movimiento ciudadano estamos a favor de legislar políticas públicas serias, integrales y propositivas, no reaccionarias y con la misma receta de siempre, que es solo simplificando procesos en la estructura del Ejecutivo Federal y elevando las penas. Por la imposición de la mayoría en esta Cámara, hemos emitido leyes sin análisis, sin debate y sin escuchar a las y a los expertos en los temas. Como Congreso, hemos generado afectaciones, por lo que la Corte nos ha enmendado la plana. En el caso de la salud de las y de los mexicanos, el riesgo que asumimos puede ser irreversible. Es por eso que no podemos legislar con irresponsabilidad. Es cuanto, presidente.